La selección de Croacia sabe que disputar las instancias a semifinales en una Copa del Mundo representan algo muy importante, pero el objetivo es dar el paso siguiente y avanzar a la final de Rusia 2018. Debido a que es una oportunidad única al defensa de Jan Lovren, señaló que pase lo que pase se llevarán un gran recuerdo de este torneo, un gran éxito. Manifestó que más allá de que se han exigido al máximo en el aspecto físico, sobre todo tras jugar dos series en las que se fueron a tiempos extras y penales, eso queda de lado por lo que está en juego. El equipo croata se enfrentará con su similar de Inglaterra el pase a la final de la Copa del Mundo Rusia 2018 y de resultar vencedor, enfrentará al equipo francés que derrotó 1-0 a Bélgica, Notimex.